Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto. Estamos en una noticia de última hora. Se ha podido saber en la página web de Verge que el juego Titanfall está teniendo problemas con el mando en Xbox One. Según lo ha comentado el diseñador del juego, Justin Hendry, a la página web de Verge, así es, dice que los controles conforme los estaban manejando no estaban demasiado a gusto y que esperan que todo esto se solucione antes de la salida del juego, esperan fijarlo, no sé a qué se referirán en cuestiones de entrada del controlador, pero bueno, parece ser que están teniendo unos pequeños problemillas, pero lo intentará solucionar, como ha dicho Hendry, antes de la salida del juego, o sea que no creo que ocurra nada claro, pero a escasos días de enlazamiento, pues se están encontrando con dificultades y todavía no se sabe por qué. Respond Entertainment ha dicho que están trabajando con Microsoft, junto con Microsoft, para solucionar estos problemas de controlador de entrada en Titanfall. Así que seguiremos informando, ya sabéis, como siempre, informando a la última, like y favoritos y hasta la siguiente. Gracias por estar ahí. Gracias.